Gracias, Manuel Bonilla, por traer esa alabanza antigua. Un himno hermoso, la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Una canción hermosa con una letra muy especial y muy vigente en este tiempo porque justamente acerca de este amor bíblico, del amor de Dios, del amor práctico, del amor también matrimonial, queremos seguir conversando como cada día viernes. Ya está con nosotros nuestro hermano abogado, nuestro hermano en Cristo, Alberto González. Amado, bendiciones, buenos días. Hola, Pastor Bori, muy buen día. Gracias al Señor damos este nuevo día, esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos en él, ¿cierto?, compartiendo acerca de esto que ya hemos venido tratando por varias semanas y tal como usted lo anunció, escuché por ahí, hoy cerrando este ciclo de conversaciones acerca del matrimonio, particularmente del estudio, del análisis. No ha sido, por cierto, un estudio con tanta profundidad porque lo que nos hemos propuesto es acercar esta norma, ¿cierto?, de la ley de matrimonio civil para conversar algunos temas interesantes de conocer, especialmente mirados, ¿cierto?, desde nuestra perspectiva de fe en el Señor, de la palabra del Señor y que es justamente lo que vamos a hacer hoy día ya cerrando este ciclo. Así que, contentos, abrazo a cada uno de nuestros hermanos que están en la sintonía. Reciban, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso. Es tan importante tener el entendimiento, primeramente, de lo que el Señor dice, de lo que el Señor manda y está estipulado en su palabra, pero también somos ciudadanos, en este caso, aquí en Chile, como cada persona que quizás en otros lugares está, en otras naciones, y estamos también regidos por leyes, y en este caso, usted como abogado nos ha estado explicando el tema del matrimonio a la luz de la ley y también lo que conlleva también cuando hay un término de este contrato matrimonial a través del divorcio, hablando estrictamente de lo que es la ley que no tiene que ver con el deseo del Señor. Bueno, justamente, pues, recorrimos toda la ley 19.947, estuvimos, cierto, hablando extensamente sobre eso, revisando, lo decíamos con la hermana María Soledad, hace unas semanas atrás, revisando, cierto, la estructura de la ley, los capítulos, los artículos y todo eso. Bueno, entonces, llegamos a esta etapa que usted menciona que es el divorcio, hacia el final ya de esta normativa, pero mirado, y hicimos, en eso, cierto, pusimos el énfasis, mirado desde la norma, desde la ley, que no siempre es aquello que señala la Escritura para nosotros. Así es que es más que nada para que tengamos la información disponible, sepamos qué hacer en caso de encontrarnos en situaciones tan penosas, tan tristes, como aquella que nos han compartido mucho de nuestros hermanos y que hemos tenido la oportunidad de compartir, pero buscando siempre el consejo en el Señor, buscando siempre la ayuda en el Señor. Y sobre eso es donde quisiéramos adentrarnos hoy día. La canción que escuchábamos recién, cierto, dice, amar es entregarse con alma y cuerpo a la humanidad. ¿Cuánto más debiéramos amar y entregarnos de esta misma manera, cierto, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a aquellos a quienes el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección? Y como lo dijimos más de alguna oportunidad, cierto, cómo llevamos adelante esta familia para honrarle a Él, para reconocerle a Él, sabiendo que Él va delante de nosotros. En el examen, cierto, de estas semanas, nosotros dijimos o hicimos referencia al matrimonio en un contexto bien general. Sobre esto hicimos alguna referencia a que el matrimonio es un contrato. No lo define expresamente, cierto, la ley 19.947, sino que hay una referencia hacia las disposiciones o las normas del Código Civil. Particularmente, el artículo 102 del Código Civil chileno dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen, actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Pero dice, es cierto, en la definición que hemos leído, que el matrimonio es un contrato. Por lo tanto, examinando, cierto, la norma, debiéramos entender que es un contrato desde el punto de vista legal. Y para eso tenemos que ir a otra disposición también del Código Civil, pero que está bajo el título de los contratos, el artículo 1438, para estos efectos, dice que un contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entendemos, cierto, desde esta mirada de la ley, que el matrimonio es un contrato, y en este caso sería un contrato bilateral, porque obliga a ambas partes recíprocamente. Pero aquí entonces es donde nosotros tenemos que entrar un poco más en la profundidad de nuestra conversación de hoy día. ¿Qué es aquello que rige nuestra comunión, cierto, con nuestra cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestra comunión de familia? ¿Tenemos un contrato a la luz de lo que señalan estas normas, tanto la ley de matrimonio civil como el propio Código Civil? ¿Es un contrato lo que nosotros hemos celebrado? ¿O buscando profundizar un poquito más en las Escrituras, hemos celebrado un pacto? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos? ¿Por qué digo esto y por qué es importante que lo consideremos? En un contrato, usted se obliga a dar algo en función también de recibir una cosa a cambio. Es decir, si tuviéramos que expresarlo en términos concretos, estoy dispuesto a amar a mi esposa en la medida que ella también me ame a mí. Eso sería bajo la figura de un contrato. Usted celebra un contrato porque desea algo que ha visto, pero contar de recibir algo a cambio. El contrato, ¿cierto?, se celebra para obtener un bien material o un servicio, pero usted recibe algo y por eso generalmente, ¿cierto?, en las normas del comercio usted paga por eso. ¿Qué entendemos realmente en la figura del matrimonio, en la institución del matrimonio? Cuando nosotros hacíamos referencia, ¿cierto?, a este acto tan importante que se celebra ante un ministro del Señor, ¿qué es lo que estamos entendiendo por matrimonio cuando avanzamos hacia el altar o cuando tenemos la preparación previa o cuando nos disponemos, ¿cierto?, a la celebración de este acto? Entendemos que es meramente un contrato con el cual yo me voy a vincular con esta persona porque estoy dispuesto a dar amor en este caso, tal como lo describíamos, ¿cierto?, a dar amor, pero por otro lado también esperando recibir amor. Estoy dispuesto a hacer feliz a mi familia en la medida que todos ellos también me hagan feliz a mí. Pero, ¿qué ocurre con la figura del pacto, con lo que nos refieren las Escrituras, cuando dice honroso, hablando acerca de los deberes cristianos ahí en el libro de Hebreos, y particularmente del amor fraternal, y luego dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Y el libro de Proverbios, ¿cierto?, un versículo que también se mencionó en el desarrollo de nuestras conversaciones, el que haya esposa, dice, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. ¿Qué hay de eso hoy día para nosotros en la realidad de nuestras iglesias, en la mirada de nuestra fe? Ese es el punto que nosotros queremos poner hoy día en la conversación. Pastor. Así es, de hecho, es algo tan usual que aparezca esta palabra como contrato, y lo usamos mucho a nivel comercial, para comprar, para poder tener, se hacen contratos comerciales de compra, venta, y todo aquello. Sin embargo, la ley que nos rige como nación, ¿hace cuántos años que tenemos como nuestra nación acá independiente en Chile, digamos? ¿Cuántos años? ¿Doscientos y tantos años? ¿Nuestra ley de cuándo data en nuestras leyes, hermano Alberto? Bueno, nosotros, cierto, lo decíamos, esta modificación del año 2004 venía a modificar, o vino a modificar una disposición que era del año 1884. Imagínese. Entonces, esta ley de matrimonio civil, la que nosotros hemos estado estudiando, es lo último que hay en materia de matrimonio acá en Chile. Pero eso es lo que tiene que ver con nuestras normas, con nuestras disposiciones. ¿Por qué lo menciono? Porque, si bien es cierto, respetamos las leyes, acatamos todo aquello que es parte también de lo que es correcto y lo legal de nuestra nación, pero el pacto matrimonial es infinitamente anterior al Estado. Y por esto es tan importante que, primeramente, como hijos de Dios, consideremos el matrimonio no como contrato, sino como lo que es como un pacto frente a Dios, frente al mayor de los testigos, que es Dios. De hecho, esta palabra, por ejemplo, aparece ahí en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, cuando le habla al pueblo de Israel, referente a su deslealtad, al adulterio espiritual y también del adulterio matrimonial, cuando dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Es tan importante entender que el modelo que nosotros como cristianos tenemos debe ser el modelo bíblico, el modelo bíblico, tanto así que en el libro de Oseas se nos expresa también ahí todo el profeta y todo lo que aparece ahí es tremendo respecto al amor incondicional de Dios a pesar de la deslealtad de su pueblo. Y en el verso 19 y 20 del capítulo 2 de Oseas dice, Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Cuando hablamos de pacto, nuestro modelo bíblico debe primar, debe estar en primer lugar y vivir en estos conceptos que aparecen en la Escritura. Justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad, conocimiento del Señor. Un pacto que es superior incluso a la ley humana. Eso es así. Debemos nosotros realmente meditar y reflexionar sobre esto. ¿Qué es aquello que hemos celebrado? ¿Hemos celebrado meramente un contrato? ¿O podemos entonces considerar la posibilidad, si es que tal vez no lo hemos hecho aún, de empezar a remediar esto para construir un pacto verdaderamente, tal como usted lo decía, un pacto constituye una alianza. Es escrituralmente cierto, es la forma como Dios se comunica con el hombre. Y el pacto responde a una promesa incondicional. Y en el caso de Dios, sus promesas no pueden ser quebrantadas. Por eso esto que usted citaba, cierto, ahí en el libro de Oseas, es tan tremendo, es de tanto peso, de tanto contenido, porque la fidelidad que se plantea a través de un pacto es distinta a la fidelidad que se plantea a través de un contrato. ¿Realmente, si es que tenemos un pacto, ¿nuestro pacto matrimonial está beneficiado verdaderamente o está más bien motivado, para preguntarlo correctamente, está motivado por el beneficio de la otra parte o sigue siendo como en un contrato donde buscamos nosotros el beneficio propio? ¿Hasta qué punto nuestro amor, verdaderamente, en la relación matrimonial, es un amor incondicional, que se refleja en cosas muy prácticas, por lo demás? Decíamos cierto hace unas semanas, en el caso de nosotros, los varones, cuando solamente nos constituimos como en el agente proveedor de la casa, pero donde no hay una mayor consideración de otras responsabilidades, donde no nos comportamos verdaderamente como un padre de familia conforme a las Escrituras. La medida, cierto, que está puesta en las Escrituras para el padre de familia es el modelo de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo realmente estamos llevando adelante nuestras responsabilidades? Todos, ahí estamos incluidos absolutamente todos, porque el modelo de perfección, el modelo de verdadero padre de familia en nuestro Señor, es el único que ha dado esa estatura. Todos los demás, cierto, vamos tras Él, vamos siguiendo el modelo que Él ha trazado aquí en las Escrituras, para que nosotros, cierto, podamos tenerlo como el referente permanente del quehacer diario en nuestra vida, y especialmente en la vida al interior de nuestra casa, al interior de nuestra familia, en la vida con nuestra esposa, con aquella a quien el Señor ha puesto a nuestro lado, con quien Él nos ha unido, con un propósito de vida mayor que cualquier otro propósito, que es llevar adelante, cierto, una familia, llevar adelante a los hijos y que todos juntos le sirvamos a Él, le honremos a Él, le busquemos a Él. Pero, ¿qué pasa cuando esa realidad no se da al interior de nuestra casa? Eso nos tiene que invitar a reflexionar el día de hoy con todo lo que hemos estado conversando. ¿Por qué llegamos al nivel, cierto, de buscar el divorcio, aun cuando hay muchas situaciones que se pueden perfectamente comprender? ¿Pero qué ha ocurrido en este tránsito? ¿Se acuerda que hablábamos de un tránsito cuando se empieza a producir el quiebre hasta que se provoca ya el divorcio? Hay un largo trecho de muchas situaciones, de muchos inconvenientes, de muchas tristezas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros que llegamos a ese punto? ¿Dónde estuvo aquel momento que no fuimos capaces de advertir para lograr, cierto, remediar este camino que muchas veces se vuelve sin solución? El mundo que estamos viviendo, que nos toca vivir, hermano Alberto, algunos le han denominado a esta época una época postmoderna, donde hay varios conceptos que se han ido cambiando a lo largo de todos estos años, estas décadas. Por ejemplo, antiguamente era más fácil cuando hablamos de la verdad porque se entendía como valores que eran conocidos por todos. Actualmente cada uno tiene su propia verdad. De ahí también que es tan importante predicar el evangelio de la verdad de Jesucristo. Pero nos enfrentamos a una sociedad diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque también como sociedad, como personas, como individuos, se nos van pegando ciertos conceptos y en el matrimonio también se están arraigando. Por ejemplo, una sociedad y hombres y mujeres individualistas, hedonistas, materialistas, un pensamiento cortoplacista. Esto básicamente es egoísmo. Cuando esto se... Y estoy hablando de personas cristianas que también llegan estos conceptos y queremos... Nos casamos para ser felices. Tenemos hedonismo. Más que para ser felices al otro, nos concentramos en nosotros, seres individualistas. Cortoplacistas. Es decir, usted nos mencionaba, hay matrimonios que de repente duran menos de un año. Uno dice, ¿pero cómo? Porque parece que desean la felicidad lo más corto plazo y no están dispuestos a luchar por su matrimonio. ¿Signo de los tiempos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo se reflejan estos antivalores frente a la Escritura, pero que se están viendo reflejados también en parejas matrimoniales en este tiempo? Eso es tal cual como usted lo ha señalado. Tal cual. Hoy día, la situación del matrimonio o el peso del matrimonio se ha diluido a tal punto que justamente es lo que estamos diciendo. Pasa a ser meramente un contrato que lo podemos celebrar hoy día, ¿cierto? Y al cabo de un tiempo más, si esto no nos parece, si no nos gusta, si es que dicen no encontramos que nuestros perfiles son los adecuados. Hay muchas definiciones, ¿cierto?, que se dan para responder a las distintas problemáticas que se dan en una relación matrimonial y que finalmente terminan por diluirla, terminan por exterminarla. Porque se entiende que así como se inició una relación, entonces podemos iniciar otra y podemos iniciar otra y cuántas veces sea necesario hasta que logremos dar con aquello que verdaderamente andamos buscando. El punto es, ¿qué es aquello que andamos buscando? ¿Cuál es el verdadero sentido o cuál es la comprensión que nosotros tenemos de una relación de este tipo donde muchas veces nos proyectamos en esta figura, ¿cierto?, hedonista que usted bien señalaba, donde se persigue solamente el bienestar personal, pero es justamente contrario a aquello que refiere la Escritura en una relación de pacto donde nosotros buscamos el bien del otro y donde juntos buscamos agradar a nuestro Señor. Y donde los hijos también entonces caminan en esa misma dirección, pero es un trabajo, es una demanda que no es sencilla. Y hoy día, ¿quién está dispuesto de alguna manera a complicarse? Pensemos, ¿cierto?, en esta mirada que se tiene respecto de los hijos, donde la cuantía, la cantidad de hijos está supeditada necesariamente a las condiciones económicas o a la realidad económica o a las posibilidades. Entonces se dice que un hijo basta porque dos hijos ya es mucho, ¿cierto?, y tres hijos y cuatro hijos. ¿Cuánto de eso verdaderamente hemos reflexionado en lo que tiene que ver con la familia que el Señor quiere para nosotros, para nuestra casa? ¿Cuáles son los intereses que nos han motivado para conformar una familia de acuerdo al corazón de Dios? ¿Dónde nosotros hoy día, si tuviéramos que hacer un pare y tuviéramos que mirar nuestra realidad, nuestra realidad personal, nuestra realidad familiar, ¿dónde nos encontramos hoy día? ¿Hacia dónde estamos caminando y qué es lo que estamos construyendo en nuestra vida, en la vida de nuestro cónyuge o de nuestro cónyuge, y en la vida con nuestros hijos? ¿Qué es lo que realmente estamos sembrando y qué es aquello que le presentaremos cuando tengamos que estar delante de nuestro Señor dando cuenta de cada una de las responsabilidades, de cada uno de los deberes que nosotros teníamos? ¿Qué es lo que hicimos con este llamamiento, con este servicio? Es un servicio. El matrimonio es un servicio donde uno se pone a disposición del otro, donde uno se pone a disposición de los hijos, pero no como se entiende hoy día este principio de servicio, donde muchas veces, cierto, se refleja o se representa en hacer todo aquello que quieren y abastecer o suministrar absolutamente de todo en cuanto a las necesidades, pero no está el consejo sabio de parte de nuestro Señor para construir una vida, para edificar una vida, porque no hemos entendido realmente el sentido, la magnitud que significa, conforme a la Escritura, construir una familia para Él. ¿Se acuerda que en alguna oportunidad hablábamos que tenemos una posibilidad maravillosa delante del Señor de construir, de llevar adelante una familia que finalmente se transforma en una generación? porque lo que usted está sembrando hoy día en la vida de sus hijos, usted no sabe quién lo va a parar. Y allí es donde uno se tiene que proyectar qué es lo que estamos sembrando en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestro esposo, y en la vida de nuestros hijos también. ¿Qué interesante esto? Estaba meditando, vamos a hacer la pausa, pero antes de irnos, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, y le dice que tendrá una tremenda generación, que su descendencia será como las estrellas, como el arena, cuando hace el pacto con Abraham, Abraham no era solo, tenía una esposa, por lo tanto, este pacto de Dios no era solamente exclusivo de él, tanto individuo, sino él como jefe de esa familia, y ese pacto incluía, por supuesto, a Sara. Esto habla de que a través de este pacto de Dios con él y con ella como familia, la proyección llegaría hasta Jesús, y de Jesús hasta nosotros. cuando un matrimonio toma en serio el pacto con Dios, la bendición es tremenda, que va de generación a generación, y como el enemigo sabe esto, se ha dedicado a destruir nuestras familias. Hacemos una pausa, regresamos para seguir compartiendo esta interesante conversación acerca de la familia junto a nuestro hermano abogado, Alberto González. Esto nos enseña, porque en muchos conceptos, el enemigo ha ido tratando de cambiarlos para deformar la verdad bíblica y lo que trae la deformación de lo que el Señor da es puro dolor, pura amargura, pura tragedia. Así es, pues, tantas veces, cierto, hemos hecho referencia a esto. La sociedad busca acomodar las instituciones, muchas de ellas, como usted bien lo citaba, que no son de ahora, el matrimonio no es una cuestión de ahora, no es algo reciente. Tiene un origen, tiene una participación divina que ha sido dada por el Señor para el hombre. Dice que todo lo que él creó, todo, absolutamente todo, dio que era bueno. Y también dentro de esa creación está esta institución del matrimonio, de que el hombre viva junto a su mujer. Pero el asunto es el propósito. ¿Para qué? Y allí es donde nosotros, cierto, buscamos cambiar, buscamos acomodar, buscamos alterar, porque en definitiva nada de eso va de acuerdo a los tiempos. Nada de eso va de acuerdo a los intereses que se mueven hoy día, cierto, en nuestras sociedades y que son tan distintos a los intereses del Señor por lo demás y son tan distintas a la palabra que nosotros encontramos aquí en las Escrituras para poder llevar adelante nuestras vidas primeramente, nuestro matrimonio que uno dice nuestro, pero entendiendo, cierto, que es del Señor para el Señor y por el Señor también. Examinaba, cierto, acerca de lo que escribe Pablo allí a los Efesios cuando se refiere en el capítulo 5, maridos dice amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y obviamente que este mandato de parte del Señor cuando nosotros amamos, cierto, a nuestras mujeres ese amor se hace extensivo, se prorroga también al fruto que tenemos con nuestra cónyuge en cuanto a los hijos. Entonces, maridos dice amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso que hablábamos de pacto, hablábamos de alianza que es mucho más de mayor contenido, de mayor riqueza que un simple y mero contrato como lo establece la norma. Si realmente tuviéramos la oportunidad en el Señor de comprender cuál es el sentido, cuál es el alcance, cuál es la profundidad de la palabra del Señor para esto del matrimonio, cuántas cosas mi amado pastor serían distintas. Dice amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin, cierto, dice de presentársela a sí mismo y dice cómo presenta nuestro Señor la Iglesia, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Y dice así también, así también como lo ha descrito, como lo ha señalado más arriba, los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice. Entonces, la interrogante que surge acá, si esto realmente fuera así como lo dice la Escritura, si fuera en estos términos, en esta condición, en esta modalidad, ¿no se cumpliría acaso lo que dice más arriba los versículos anteriores? Porque el énfasis muchas veces está puesto, cierto, en lo que dice al principio. Cuando parte este párrafo hablando acerca del sometimiento de los unos a los otros, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como... Y eso no es que no sea de esta forma, es como lo dice la Escritura. Pero, ¿de qué mejor manera se cumpliría esto si especialmente nosotros, los maridos, cumpliéramos con lo que señala un poquito más abajo el texto? Que creo, cierto, que se menciona menos que lo que está más arriba. Parece que lo que está más arriba fuera el foco, el centro, lo principal cuando tenemos, cierto, este tipo de conversaciones y no reparamos en que para alcanzar esto que está primeramente puesto aquí en el texto, debiéramos, cierto, abocarnos a lo que señala un poco más abajo. No sé si he logrado explicar bien la idea, Pastor. Este pasaje es muy profundo, es demasiado profundo, que es un gran desafío, pero que no se sustenta en nuestro esfuerzo humano. Por supuesto. Porque gracias al Señor nos dejó su espíritu para poder cumplir su mandato, su palabra. Y aquí hay, estaba apuntando dos cosas. Primero, este pasaje del libro de Efesios, capítulo 5, presenta al matrimonio como figura que sigue el modelo, es el reflejo del modelo mayor del pacto de Cristo en su sangre. El nuevo pacto en su sangre. Y esto es tan tremendo, ¿por qué? Porque les está diciendo a los esposos que tienen que amar, tenemos que amar de manera sacrificial, como él mismo, como Jesucristo, amó a su iglesia. Esto nos habla de que la palabra contrato, y lo volvemos a reiterar para seguir reforzando la idea, queda corta, la expresión contrato queda corto, y el matrimonio es un pacto que debe ser cumplido con la gracia y con la verdad del Señor. Eso por primera cosa. Y lo segundo es que al compartir estas verdades nos encontramos con dos realidades. Aquellos que están sufriendo por las malas decisiones y por otra parte aquellos que se están proyectando ya sean nuestros niños, adolescentes, jóvenes o personas mayores que también están en este proceso ya adultos que están por casarse o están de novios. Tenemos dos responsabilidades. Qué lindo cuando se habla acerca de Jesús en el libro de Juan que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Es decir, la realidad de familias que están padeciendo de crisis matrimoniales profundas, hay una palabra de Dios de restauración. para ellos de orientación y de guía. Pero el hecho de que la sociedad esté como esté y la cantidad de divorcios, de separaciones, de convivencia, de todo lo que conlleva, del dolor que hay, esto no significa que la regla bíblica no la enseñemos tal como es. Es nuestro deber, nuestra obligación santa de poder decir esta es el estándar bíblico. A esto enseñamos, a esto debemos apuntar porque no podemos bajar la norma bíblica, hermano Alberto. Así es. Así es. El estándar de la escritura es en realidad altísimo y allí es donde muchas veces nosotros, en alguna oportunidad mencionamos esto, muchas veces nosotros preferimos el estándar normativo, el estándar de la ley porque es menos riguroso. El Señor se recuerda cuando decía sí, la ley dice esto, pero yo digo está otra cosa. Allí en Mateo está bastante desarrollado eso. Él siempre puso un estándar mayor, mayor al propio que señalaba la ley y nosotros muchas veces preferimos el estándar de la ley porque nos da alternativas, porque nos permite resolver estas situaciones de conflicto en el plano humano muchas veces. Pero uno dice ¿dónde queda este estándar que nos señala el modelo que usted ha hecho referencia, cierto, que es nuestro Señor? ¿Dónde lo dejamos? Muchas veces descuidamos eso, muchas veces lo olvidamos, entendiendo que hay situaciones tan difíciles en la vida matrimonial, situaciones tan complejas hoy día mismo, cierto, hermanos nuestros que están sufriendo por situaciones tan complejas en la vida del matrimonio, tanto ellos como los hijos cuando los hay, qué distinto es y qué impacto que tiene en la vida de un hijo, de una hija, un matrimonio consagrado verdaderamente al propósito de Dios. Lo que se puede construir, cierto, con la ayuda, como usted muy bien lo afirmaba, con la ayuda del Espíritu del Señor, lo que se puede llevar adelante en el propósito de Él es algo realmente maravilloso, es algo realmente distinto a aquello que ofrece hoy día la sociedad. Se trata de construir algo con un propósito, eso es muchas veces aquello en lo cual nosotros también nos quedamos al debe, porque solamente llevamos adelante un vínculo matrimonial bajo la modalidad de un contrato que se puede disolver en cualquier momento, porque adolecemos, carecemos de propósitos mayores, y esos propósitos mayores, así como el que nosotros hemos señalado en el transcurso de esta conversación que orbita en torno al amor, amar, cierto, a vuestras mujeres, ese propósito mayor entendiendo como el Señor también lo hizo con su iglesia, es el que nunca tenemos que perder de vista en nuestra vida matrimonial, especialmente aquellos que tenemos una fe, que confesamos a Jesucristo como al Señor de nuestra vida. Este estándar está en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en Génesis por supuesto, pero el Señor también toma esta Escritura y lo dice cuando le preguntan acerca de la realidad de la norma que justamente estás mencionando, Mateo 19, 3 al 6, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, él licitó al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él respondiendo les dijo, no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El estándar que Jesucristo está recordando porque esto desde el comienzo fue así, sigue vigente. Esto es tan interesante porque los fariseos le preguntan porque habían acomodado la ley y le estaban usando para repudiar a cualquiera esposa que no le gustaba como que daba la comida, no le gustaba alguna actitud y de inmediato y estaba en una escuela farisea de la ley que permitía todo aquello y estaba totalmente un abuso en este aspecto y el señor tiene que volver a recordar que esto se trata de un pacto y este pacto nos habla de varias cosas. Este pacto de exclusividad por ejemplo se unirá a su mujer no a sus sino a su mujer este es un pacto de exclusividad los dos serán una sola carne este pacto de unidad que también hay un está el tema sexual de consumación del matrimonio donde a través de esta unión física emocional y espiritual también vienen los hijos ya no son más dos sino una sola carne no solamente en el sentido de de la carne física sino también de de que se fusionan los espíritus de ahí tan importante las emociones que ya no son dos sino que es uno la importancia de no unirse en yugo desigual esto es tan importante porque todavía se siguen escuchando expresiones como no si ya se va a convertir ya va a llegar y producto de eso cuántas mujeres y hombres siguen sufriendo después de décadas por no haber tomado el consejo bíblico cuántas tragedias porque es una tragedia realmente el quiebre de un matrimonio pasar por una experiencia de esa naturaleza sin duda es un hecho trágico en la vida de una persona y cuánto más cuando no se han considerado estos puntos cierto de vista tan importantes especialmente para nosotros los hijos del Señor y y por Dios que que duele eso posteriormente cuando vienen las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas porque la palabra cierto del Señor se cumple y se va a cumplir siempre somos nosotros finalmente los que erramos con decisiones que no son las correctas ante el Señor muchas veces porque nos dejamos seducir pues esto este pensamiento de la sociedad donde lo que se busca finalmente es que seamos felices en términos humanos donde la felicidad cierto está promovida por aspectos materiales el confort cierto y la situación del ser humano o el estándar y la calidad de vida están pero claramente marcados por aspectos meramente materiales entonces ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en el propósito eterno del Señor implica una negación necesariamente a todo aquello que se pone por delante en esta mirada cierto de la sociedad actual para volvernos al propósito eterno del Señor y levantar desde ahí desde esta nueva mirada en el reino usted antes citaba algo acerca de buscar primeramente el reino y buscar el reino también tiene que ver con la vida matrimonial también tiene que ver con la relación con la esposa también por supuesto tiene que ver con la relación con los hijos cómo cómo hacer para despojarnos de esta mirada de la sociedad todo lo que nos es planteado hoy día como bueno cierto la escritura también habla de eso acerca de que lo bueno o lo malo más bien se llamará bueno cómo examinamos esas cosas para ir adelante en un matrimonio en una vida de familia con hijos cierto pero que agrade al Señor hasta dónde realmente lo estamos haciendo bien eso es lo que cada uno de nosotros tiene el deber de examinar conscientes de que un día tendremos que dar cuenta de aquello que el Señor ha depositado para administración de alguna manera cierto participamos en este servicio en esta diaconía ante el Señor con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestra casa cuál es el resultado cuáles son los frutos que llevaremos ante el Señor yo creo que eso es lo que tiene que ocuparnos un ratito para pensar y si no lo estamos haciendo bien el Señor nos ayude para entonces considerando la escritura podamos volvernos ante él pedir que él sea cierto quien nos dirija que él se siente en el primer lugar de nuestra mesa que ya no seamos nosotros el que llega cierto para ocupar el lugar de privilegio en la mesa que no sean no seamos nosotros solamente quienes dirijamos la vida de nuestros hijos en una especie de enseñoreamiento sobre ellos sino que sea el Señor quien primero gobierne nuestra vida para que de esa manera nosotros podamos también participar en la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos el Señor nos ayude y sabemos que así lo hace somos testigos de familias que iban camino a la separación al divorcio y el Señor ha hecho milagros hay personas que conflictos o crisis y parece que no hay salida todavía hay tiempo busque al Señor de corazón busque ayuda hable con su pastor busque la orientación derrámese delante de Dios pida que él intervenga en su vida hay milagros hemos visto milagros de familias restauradas seguimos enseñando que el Señor sigue haciendo milagros en este tiempo y es tan importante esto ¿por qué? porque cuando un matrimonio logra vencer sus crisis le está enseñando a sus generaciones de que es posible pero ¿cuántos hijos de familias separadas humanamente van a seguir ese patrón? nosotros podemos ir en contra de la corriente de este mundo entendiendo que el Señor estableció el matrimonio como pacto y y no para para violarlo no para quebrantarlo sino para disfrutar de las promesas que Dios les dio al a la familia y a través de esto que haya salvación para nuestras generaciones que el Señor te bendiga amado hermano Alberto y gracias por compartir con nosotros gracias pastor es una bendición siempre tener la oportunidad de compartir del Señor de lo que Él ha puesto en nuestro corazón solamente una última reflexión si nosotros examináramos todas las las causas las demandas de divorcio que ya se han decretado y tuviéramos cierto la oportunidad de conocer cuáles han sido los lo que llevó cierto las motivaciones cuáles han sido las motivaciones de cada una de ellas probablemente en la mirada del Señor muchas un alto porcentaje habría sido como usted lo ha señalado habría sido reparable un alto porcentaje porque se ventila muchas veces diferencias que tienen solución si usted busca ayuda a tiempo un abrazo amados hermanos esperando cierto que este tiempo que hemos podido compartir acerca de estos temas haya sido de bendición los programas quedan grabados usted los puede volver a escuchar ahí en la plataforma cierto de Radio Armonía búsquelos y que el Señor les bendiga bendiciones amados de seguro seguiremos en otro momento compartiendo con nuestro hermano Alberto González Meneses acerca de estos y otros temas más acerca de la palabra del Señor y la ley también que es importante tomarla en cuenta hacemos una pausa y seguimos compartiendo nuevas son cada mañana amén ¡Gracias! Estás escuchando... En Osorno, 98.7 FM ¿Qué sentirá un inocente al ser abortado? Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete le son abominables Las manos que derraman sangre inocente Radioarmonía En defensa de la vida Renovando tu mente Es un programa de Legionnaire Ministries Organización Internacional de Disipulado Cristiano Fundado por el doctor y teólogo R.C. Sproul Con el fin de presentar fielmente la verdad de las escrituras Ayudando a las personas a saber lo que creen Por qué lo creen Cómo vivirlo Y compartirlo Y lo puedes escuchar de lunes a viernes A las 8.30 de la mañana Aquí, en Armonía Solo un clic de distancia Cerca su yo En redes sociales En Facebook Búscanos como Radio Emisoras Armonía En Twitter Armonía Online En Instagram Ministerio Armonía Y ahora sumamos nuestro canal de YouTube Ministerio Armonía Qué bueno es saber que Dios está siempre junto a nosotros Y qué hermoso es como pueblo de Dios Estar unidos Somos Armonía Una obra que en Cristo Hace bien Esta es una muy buena noticia Para un gran grupo de hermanos Que están escuchando a esta hora Porque Librería David Ofrece Biblias de Estudio Biblias de Estudio del Diario Vivir Biblia de Estudio MacArthur Biblia de Estudio Holman Biblia de Estudio Vida Plena Biblia de Estudio Thompson Biblia de Estudio Plenitud Estas y otras Biblias Usted podrá encontrar En Librería David Le esperamos en Bandera 521 Local 23 Santiago Santiago ¿Cómo? ¿No sabe dónde ofrendar? Venga a Taller de Llaves El Chaday Paradero 18 de Gran Avenida Metro Estación Loho Valle En el Caracol Loho Valle Local 47A Ahí está Taller de Llaves El Chaday En la Cisterna Y atención porque también usted puede traer su ofrenda A Puente Alto En Librería La Palabra Calle Balmaceda 56 Local 14 Puntos de recepción de ofrendas De su Radio Armonía De su Radio Armonía En Armonía Le indicamos la hora Once horas Treinta y siete minutos infections No maestro No maestro No maestro No maestro Como que entretenemos A los años A los años Pero no maestro Es fuerte y sincero, eterno y leal El amor verdadero, todo lo soporta, su lema es perdón El amor verdadero, regala la vida y te ofrece la paz El amor verdadero, es dulce y valiente, sufrido y penal ¿Qué importa este mundo? ¿Qué importa las razas? ¿Qué importa el dolor?